y bueno amiguetes, aquí me he venido a ver a una casa de un vecino, mira lo que es la hierba, no había hierba hace dos días ninguna, porque con lo hace, ha sido llover, hidratarse, increíble, dos días que hace que llovió, vaya llovió, 14 litros, ya ves tú lo que llovió, pues mira, me he venido aquí a estas fuertesillas, van limpiando aquí las hierbas, se las van comiendo, esto ahora le cunde, si lloviera más, claro, y siempre había lo dicho, alrededor de las casas quería la hierba más grande, tú vas, ya habéis visto que vengo por el campo y no se ve la hierba grande, aquí, no es que está grande, pero está más altilla, la pueden pillar mejor, es muy técnica, ya ves tú, demasiado tierna, alimenta poco, pero aquí, pues ya os digo, que se nos caeré yo aquí en estas puertas, y darle un limpión, aquí, antes de que se haga más grande, esta etiqueta, la niña que te gusta mucho trabajar, que eres muy chica, que eres muy chica, mira, mira, déjala, déjala, que me denuncian por explotación infantil, que eres muy pequeña, mira, mira, déjala, 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 que te gusta a ti mucho ese carnerillo, este carnerillo no te asusta, es muy sodomcillo, está aquí arreado, claro, y es el que pilla más a mano siempre, porque la que está al lado y la bronca, no está ella, pero este que está siempre alrededor de uno, el carnerillo, y ella también, pues es con el que juega, mira, como come el niño, vamos a ver esta, mira, oye, tíralas ahí un montón de horas, cago en diez, que he dicho comiendo, coli, ven que ya que nos, que nos apoderan aquí de nosotros, ven aquí, ven ella, venga, este coli, ya está bien, coli, tíralas, gente, vamos para acá, ya cuando es en un ratillo se van tranquilizando, animales siempre al entrar, que lo quieran andar todo, a ver lo que hay, sale de etiqueto, ¡vale, vale, vale, este! ¡vale, vale, vale! ¡vale, vale! ¡up! ¡pique! ¡veala, veala! ¡está bien que te aline la anilla! ¡no la es copa no hombre, ahora que está bien! ¡mira! ¡mira, mira cómo le tiran! ¡anilla! ¡oye! Que te voy a tener que dar un recordatorio Orilla Véjale al metro Ahora ya Me van brotando las ojillas Ya sí, se van en busca de Mirála, oye Véjale a la ovejilla, oye Ya gusto verlas comer Ahora cuando empiezan a andar Como yo digo, a dar por saco Dan ganas de valla De abandonar el barco De tirar la toalla Que ríe anoche con el grillo Vamos con el grillo la hostia No era el grillo que yo esperaba Los grillos que había antes Era el negro, el grillo africano Ese está fuera, ese canta de día también Ese era otro tipo de grillo Pero madre mía, como hacía caja de resonancia El agujero y que estaba debajo del olivo Mira yo pensé que estaba el móvil averiado Digo, esto que se la metió Es que un ruido, esto que es Digo, es que si va Yo que sé De verdad que no creía que el grillo sonara tanto Como molestaba el puto grillo ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza tenía el grillo! Y eso cantan con las alas Con las alas de la espalda Rozando ¡Madre mía! Sonaba muchísimo Yo no creía que sonaba eso tanto Ya digo, el grillo negro africano En la gris 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 ¡Este! ¡Venga atrás! ¡Mire! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! Pues ya digo, el grillo me sorprendió. Grillo no hay, ¿eh? Ya han desaparecido. Ya sabes que os digo en otros vídeos. Que eso, cuando yo chico... Y bueno, cuando chico y después... Había miles de grillo en cualquier sitio. Ahora mismo aquí deberían desescucharse. No se escucha ninguno. No hay... ¡La niña! ¡La niña dando por saco, vente! ¡Oye! Pues ya digo, cuando era chico, que estaba interno en la escuela, ya conté bien un vídeo de... ¡Voyamos a buscar! ¡Ey! ¡La niña! ¡Te voy a dar un palo ya! ¡Ven! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso no! ¡Ven! ¿Cómo sabes que te voy a regañar? ¡Te voy a dar un tirón de orejas! ¡Ey! ¡Eso no te hace! ¡Muá! ¡Ven para acá! ¡No le he hecho nada! ¡Es que ya! ¡Ven! ¡Hay que tener una milla de eso! ¡Si no! ¡Una milla educación! ¡Ya va otra vez! ¡Te voy a dar un garrotado! ¿Ven? ¿Lo que iba haciendo de los grillos? ¡Oh! Íbamos, buscábamos grillos cuando chicos. ¿No vien que no había grillos? Y luego los echábamos de noche en el dormitorio. ¡Qué risa! Detrás de los armarios donde los pillancos ahí sonaba grillos de medianoche. Gris, gris, gris. Gris, 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 gris. Gris, 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 gris. ¡Qué gracioso de los grillos! ¡Ven! ¡Ay, quieto! ¡Ven! Y ya lo conté. Era muy gracioso. Cuando van andando despacito, ¡Voyos se callan! El grillo ese negro está afuera en la calle. Tiene aquí una perejilla que entra a su huero. ¡Ven aquí! ¡Mulicica! Y se pone a cantar en la puerta. ¡Está atiqueta! ¡Oye! ¡La está sacando un puñado de lana! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Púchala! ¡La está sacando un puñado de lana! ¡Ay, ay, ay! Voy a tener que dejar de grabar y ponerme contigo. ¡Eso no se dejaremos, eh! ¡No se le muerde! ¡Contra! ¡Ay! Ya me ha despistado del grillo. Cuando el grillo se metía dentro, el momento que te escuchas se mete dentro del agujerillo. ¡Mira aquí! Pero es un palillo finillo, largo, de una venilla sin finillo, le toquetea en el borde del agujero y sale. Y cuando sale, ¡sale! ¡A lo enganchar! ¡Ven aquí, sí! Claro, eso lo hacíamos hace más de 40 años. Y había muchos. ¡Au! Con el grillo. Buscando grillo. Pues todavía se acuerdan mis compañeros que íbamos todos a buscar grillo. Bueno, todos, algunos. ¡Qué rida! La anécdota de los grillos. Pues anoche, fui a buscar a las ranas que sonaban... Pero las ranas había muy pocas, se escondían. Ellas se escondieron. Y no se veían nada. Pero luego los grillos, mira. Pero era otro tipo de grillo. Ese no era el grillo que cogíamos antes. El grillo que cogíamos antes era el negro. Un grillo negro. El grillo africano. Y ese es otro tipo. Y te digo, mira cómo suena. ¡Madre mía! ¡Qué molestaba el ruido ese! ¡Madre mía! ¡La anilla otra vez! ¡Oye! ¡Para de molestarlas! Esto es tirar aquí un ratillo y le pega una pila que no vea. Le meten azubetón a la hierba ahí. Bueno, amiguitos, que odio que voy a estar aquí pegada de este lado y grabando la mano con el móvil y regañando la perrilla, ¿no? Se me da un montón de trabajo. Venga, amiguitos, que estamos a la escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!